La Universidad Técnica de Machala, a través de la Dirección de Bienestar, realizó la entrega de ayudas tecnológicas al primer grupo de estudiantes beneficiarios de la convocatoria 2020-D1. Nuestros alumnos recibieron sus tablets, SIM cards y modems con planes de datos móviles de 20 gigas mensuales hasta el mes de diciembre, herramientas que le servirán para sus clases online. Los beneficiarios expresaron su felicidad y agradecimiento a la administración de nuestro rector César Quesada Abad. Estoy muy feliz porque creo que es una gran ayuda en esta situación de pandemia que nos ha puesto de cabezas a todos. Creo que para los estudiantes es muy beneficioso poder contar con esta ayuda tecnológica, que hay muchos, muchos estudiantes que en verdad los necesitamos. Bueno, mi mensaje sería que sigan trabajando de tal forma que podamos llegar y que puedan llegar a muchos estudiantes que en verdad lo están necesitando. Bajo recursos siempre hay estudiantes que están en muchas difíciles situaciones. Así que mi mensaje es de que sigan, que sigan en ese arduo trabajo y que velen siempre por los intereses de los estudiantes. Contenta, agradecida con Dios y también con la Universidad Técnica Machalá, que se preocupa por los estudiantes para que finalicemos con éxito nuestra meta propuesta. Y les deseo todo lo mejor del mundo para que sigan en su labor y sigan pensando en estrategias que beneficien a todos los estudiantes.